Y ya nos acompaña, como cada martes, la psicóloga Silvia Congos. Silvia, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy vienes a hablarnos de las relaciones sanas. ¿Existen esas relaciones? ¿Relaciones que funcionan bien de verdad? Pues mira, es una buena pregunta. ¿Tú qué crees, Sergi? ¿Existen o qué no? Yo creo que, mira, antes de empezar, vamos a leerles a nuestros telespectadores unas palabras de Virginia Satir que pueden ser útiles para introducir el tema. Dice, quiero amarte sin asfixiarte, unirme a ti sin esclavizarte, invitarte sin exigirte, dejarte sin sentirme culpable. Muy bonitas. Relaciones que funcionan bien de verdad. Ahora sí. ¿Se puede o no? ¿Existen? ¿Existen? Pues mira, sí que existen, a pesar de que la experiencia nos demuestra y las estadísticas también que son las que menos, son las mínimas. Tendría que ser de entrada como estas palabras tan bonitas de Virginia Satir. Es un texto que es maravilloso y acabaría diciendo, y si puedo obtener lo mismo de ti, entonces podremos encontrarnos y será maravilloso. Recíproco. Así tendría que ser la relación. Entonces, sí que es cierto que se observa que en todas las relaciones que funcionan hay unas pautas que se repiten siempre y hoy son las claves que os quiero traer. ¿Cuáles son esas pautas y esos puntos en común que tienen todas las relaciones que sí que funcionan? Pues vamos a ver. La primera. La relación tiene que ser fácil, tiene que fluir. Al contrario de lo que muchas veces pensamos, que en una relación vas a sufrir, quien te quiere te hará llorar y todas esas creencias, eso no es correcto. Cuando una relación funciona, sentimos que fluimos con el otro. Estamos, normalmente vivimos muchas cosas, muchas situaciones, y no nos producen bienestar a menudo, pero acabamos normalizándolo, acabamos pensando que aquello es lo normal, que aquello es como tiene que ser. Entonces va pasando el tiempo, no estamos bien, pero no nos damos cuenta de que hay algo ahí realmente malo o dañino y que no está funcionando entre nosotros. El segundo punto, para que la relación funcione, es tienes que sentir que tu pareja es tu mejor amigo. Muchas personas también creen que esto no es así, que la amistad es algo diferente, pero es muy importante que sientas que esa persona que tú tienes a tu lado es la persona con quien más confías, la persona con quien tienes mayor complicidad, esa persona a la que tú vas a querer llamar cuando te ocurra algo genial, algo muy bueno que quieras compartir, y esa persona primera a la que vas a querer llamar cuando te ocurra algo malo. Tienes que sentir que es la primera persona en la que piensas. Es muy importante, evidentemente, tenemos que tener aparte nuestro grupo de amigos, otras personas en quien confiar y con quien podamos expresar también otros problemas, pero el compañero de vida que hemos elegido tiene que ser el que más cercano sintamos que es. El siguiente punto, aceptación. Este es importantísimo, sentir que hay una aceptación total de cómo es la otra persona. Ocurre en muchos casos que vamos descubriendo, o sea, nosotros conocemos a alguien, le vamos descubriendo poco a poco, pero al enamorarnos hemos creado una idea mental, una idea completamente de película, de cómo queremos que sea esa persona o cómo creemos que va a ser esa persona, en qué se va a convertir esta persona otro día. Entonces le vamos descubriendo más y más a medida que va pasando el tiempo y cuando vemos que no encaja con aquello que nosotros teníamos previsto, con ese molde que nosotros creemos, entonces empiezan los problemas. Empezamos a luchar para que esa persona cambie, para que esa persona se transforme en lo que nosotros queríamos que fuera, y la otra persona evidentemente no se siente aceptada. Cuando empezamos, quiero que seas más cariñoso, quiero que seas menos esto, menos lo otro, no le estamos dejando ser. Y sentir que hay una aceptación total hacia la otra persona y que precisamente por esto le hemos elegido, porque encaja con lo que queremos, porque nos gusta exactamente tal y como es, es muy importante. Tenemos que sentir que conocemos su cara A y su cara B y que las aceptamos las dos. Evidentemente habrá cosas que no nos gustarán tanto, pero hay que sentir que también le aceptamos por ser así. El siguiente punto, los valores. Tenemos que sentir que compartimos unos mismos valores con nuestra pareja. Esto es también muy importante. Significa que consideremos que las cosas esenciales las vemos igual, que no hay un choque frontal entre lo que consideramos que es importante. Por ejemplo, a la hora de educar a los hijos o a la hora de enfrentarnos a los problemas graves que la vida nos irá poniendo delante, a lo mejor, tiene que haber una sintonía, un paralelismo entre los dos. No podemos estar con una persona con quien tenemos que hacerle entender que hay ciertas cosas que para nosotros son esenciales y el otro no lo ve igual. Eso generaría muchísimos conflictos, muchísimas disputas. Y esa idea, quiero añadir, que nos han vendido de que los polos opuestos se atraen, es una de las mentiras más grandes que se ha inventado. Los polos opuestos no se atraen, sino todo lo contrario. Cuanto más parecidos seamos con la pareja que tenemos, mejor irá la relación y más fácil podrá ser y más fluirá. Y el último punto es que tiene que haber un equilibrio entre el dar y recibir. También ahí existe esa creencia de quien quiere a alguien le va a dar todo sin esperar nada a cambio. Otra gran mentira. Cuando tú das, das, das a la otra persona y no recibes, llega un momento que es como que este tanque de amor que tenemos en nuestro interior se va vaciando cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que al final queda completamente seco y la relación tendrá que acabar porque tiene que haber este equilibrio sí o sí. Y las relaciones que funcionan lo tienen. Si se queda seco, mal vamos. Y si falla alguno de estos puntos, ¿la relación ya no va a funcionar? Fíjate que probablemente no, porque estamos mencionando puntos que son muy esenciales. Vitales. Claro, o sea, aceptar al otro tal y como es sin pretender cambiarle es esencial. Sentir que tú das, pero que también recibes, sentir que tu pareja piensa en ti, que tiene detalles contigo, que te prioriza en algunas situaciones. Una pregunta, Silvia. Cambiar no siempre es renunciar a quién eres. Me refiero que a veces sí que se pueden cambiar pequeñas cositas para mejorar. Claro, exacto. Por ejemplo, eres muy desordenado, me lo invento, en mi caso. Mira, soy muy desordenado. Pues cambiar estas cosas para la convivencia es necesario. Una cosa es cambiar ciertas conductas, pero esto ya forma parte del proceso de adaptación que vamos viviendo al inicio de la relación, durante los primeros dos años. El primer año, año y medio, dos años. Y esto es necesario, porque si no hay una adaptación, acabaremos chocando constantemente y no podremos estar juntos. Tenemos que fusionarnos un poquito. Tiene que haber una misma dirección. Claro, cada uno tiene que ceder un poquito en determinadas cosas, pero como dices, sin sentir que estamos perdiéndonos a nosotros mismos. Sin sentir que dejamos de ser quienes somos, que perdemos nuestra esencia. Muy bien. Entonces, siguiendo un poco estos puntos, y las personas que estén viviendo en una relación que es feliz y que funciona, probablemente verán que encajan con ellos. Silvio Congos, muchas gracias. Como siempre, el mundo complicado, pero necesario, complejo, de la pareja. Nos vemos la semana que viene. Perfecto, gracias. 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 Gracias.